Señor periodista, diga la verdad, que los niños pobres no pueden soñar ni con un mañana de dicha y de paz, y que en muchas casas hace falta el pan Señor periodista, diga la verdad, a mi que me importa el chisme de hoy quiero que me digas, porque en mi país, los niños de hoy, no tienen pa' comer La verdad, diga usted la verdad, quienes son los culpables, del hambre que hay La verdad, diga usted la verdad, en un país tan rico, la miseria que hay La verdad, diga usted la verdad, porque razón, no existe pa' Por conquistar tus amores, bella mujer he sufrido Me sobran tantas razones, para juzgar tu cariño Y me pagaste malamente, y me dejaste dolorido Que hasta el día que te encuentre, voy a llorar como un niño Por conquistar tus amores, deje de ver mis amigos Busqué olvidarte en las noches, con más de un trago de vino Y en una playa solitaria, es el que yo iba contigo Dibujé mil corazones, con tu nombre y con el mío Por conquistarte casi muero, de amores ¿Qué mal te importa esta mujer? Si no te importa que te llora, bretita, no ignores mi pobre querer Por conquistarte casi muero, de amores ¿Qué mal te importa esta mujer? Si no te importa que te llora, bretita, no ignores mi pobre querer Si no te importa que te llora, bretita, no ignores mi pobre querer Si no te importa, perfecto Pasc風, la gente beca, me importa, no contagio Tu la prescribo y la gente esté preparadora